Durante el fin de semana se registraron varios casos de imprudencia en el municipio. Una de las situaciones presentadas fue un aparatoso accidente en el que se vieron involucrados dos vehículos. El hecho se registró cerca al Coliseo Argelino Durán Quintero hacia las 3 de la madrugada del día domingo. Igualmente tuvimos un accidente grave aquí en el sector del Coliseo, en el semáforo de Primavera, donde un vehículo, una camioneta viene sentido del colegio Fermín hacia el semáforo y un furgón viene avanzando por la avenida Fernández. En ese momento es impactado por el vehículo, al parecer el conductor en estado de embriaguez y lo hace volcar. Intenta evadir el control policial e intenta irse del lugar. En ese momento es sorprendido por la policía. Se le hace el procedimiento de tránsito y pues igualmente la atención en la clínica a los afectados por el tema del accidente. Las personas que resultaron afectadas fueron identificadas como Sneider Durán, de 32 años, quien presenta trauma y posible fractura de extremidad inferior izquierda, y la joven Nini Paola Cuellar, de 31 años, quien presenta trauma en tórax. Las víctimas fueron transportadas al hospital regional. El llamado a la comunidad es a la prudencia y a no olvidar las medidas que han sido dispuestas a nivel municipal para salvaguardar la vida de todos. El consumo de bebidas embriagantes y la manipulación de motocicletas o vehículos está totalmente prohibido.